Hola chicos, buenos días, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a trabajar, es nuestro último día de semana, para nosotros poder descansar. Bien, ¿qué vamos a hacer primeramente? ¿Qué es lo que hacemos primeramente en el salón? Poner fecha en nuestra pizarra, ¿verdad? Entonces, si hoy es el último día de la semana, ¿qué día es? Viernes, ¡excelente! Entonces, vamos a colocar nuestra fecha aquí arriba, ¿de acuerdo? ¿Qué día es hoy? Viernes 24 de abril del 2020, ¿de acuerdo? Bien, ya que nosotros tenemos nuestra fecha, vamos a trabajar con nuestro libro de español. ¿Pero qué color vamos a trabajar el día de hoy? El color amarillo. ¿Qué trabajamos en el color amarillo? Matemáticas. ¿Qué trabajamos en matemáticas? Números, sumas, restas, todo lo que nosotros hemos trabajado en el salón de clases, como lo que ustedes han trabajado con sus papis, ¿de acuerdo? Bien, ahora, nos vamos a ir al color amarillo y como hemos trabajado todos estos días, nos vamos a las últimas páginas en donde nosotros vamos a estar trabajando. Si nosotros vamos a las últimas páginas, vamos a encontrar la página, esta, número 8, de color amarillo. Recuerden que en estas páginas no tostamos los números aquí abajo, sino en la parte de arriba. Son las últimas páginas de cada color. Amarillo, número 8, es la que tiene dos recuadros, ¿de acuerdo? Ya que tenemos nuestra hoja lista, ¿de acuerdo? Tenemos nosotros estas actividades. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver dentro de esta página? Dos cuadros, uno de color morado y uno de color naranja. Primero, vamos a trabajar con el color morado. ¿Qué nos indica el color morado? En la parte del medio, tenemos cuatro números diferentes. Ustedes ya han trabajado con los números del 1 al 100. Entonces, ustedes ya tienen que conocer todos estos números. ¿Qué números son? Vamos a trabajar en nuestro pizarrón. El primer número que nos marca nuestra hoja es el número 75. ¿De acuerdo? Número 75. Después del número 75, sigue el número 77. Recuerden, estamos trabajando en esta parte. Primero el color morado. ¿Ok? Después del 77, sigue el número 84. 80 y 84. Y por último, el número 89. ¿Bien? Muy bien. Si nosotros estamos trabajando con esto, ¿qué nos dice aquí arriba? ¿Qué va antes y qué va después? Nosotros ya hemos trabajado con estas actividades anteriormente. Entonces, ¿qué número va a ir aquí y qué número va a ir acá? Por ejemplo, si tengo el 75, ¿qué va primero? ¿10? ¿8? No. ¿75? ¿74? Porque estoy buscando el número que va antes. Entonces, yo estoy buscando el número 74. Como yo ya tengo el 74, 75. ¿Y cuál sigue después? 76. Y aquí está. Este va antes. En medio va este. Y al final, 74, 75 y 76. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a mi hoja. Y lo voy a volver. 74, 75 y 76. Bien. ¿En qué sigue? ¿Qué número nos indica en medio? 77. ¿Qué va antes del 77? 70 y 6. 76, 77. ¿Qué número nos falta? 70 y 8. Y aquí está. 76, 76, 77 y 78. Y ahora, lo vamos a poner en nuestra hoja. 77, 76, 77 y 78. 80 y 8. Y aquí está. 8, ¿de acuerdo? Bien. ¿Número que sigue? Recuerden que este trabajo lo estamos haciendo juntos. ¿De acuerdo? Muy bien. El número que sigue es el número 84. ¿Qué va antes del 84? 84, 83. Mi número 83. Va aquí. 84. ¿Y cuál sigue? 85. 83, 84, 85. Entonces, yo voy a anotar en el que sigue. 83, 84, 85. 85. Y por último, tenemos el 89. ¿Qué sigue? ¿Qué va antes del 89? 88. Muy bien. ¿De acuerdo? 88, 89. Y por último, ¿cuál va después? Pues, el número 90. 88, 89 y 90. Excelente. Ahora, voy a anotarlo. Yo aquí. 88, 89. Y 90. Y ya tenemos nuestra primera actividad aquí. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ya terminamos el color morado. Este recuadro morado. ¿Cuál sigue? El naranja. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a hacer en el color naranja? Vamos a trabajar con un dictado. Así como lo trabajamos en español, en las letras y los números, lo vamos a trabajar. Perdón. Vamos a trabajar con un dictado en el color naranja. Así como lo trabajamos con las letras, en el color rojo, lo vamos a trabajar en el color amarillo, pero ahora con los números. ¿De acuerdo? Vamos a quitar esto que está aquí para continuar con la siguiente actividad. Gracias. 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 Bien. Ya tenemos nuestro pizarrón limpio. Ahora voy a colocar aquí unos números que nosotros vamos a trabajar en el dictado, pero van a estar desordenados. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. ¿Cuántos espacios tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Significa que no nos sobra ninguno. Todos estos números los vamos a utilizar en nuestra hoja de dictado. Bueno, yo les voy a dictar, pero no les voy a decir cuál va en cada espacio. Esto ustedes lo tienen que realizar solos para saber si se saben los números o necesitamos repasar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a empezar a dictar nuestros números. Recuerden, todos estos que están aquí son los que vamos a colocar en este espacio. No los voy a acomodar en orden para que ustedes puedan adivinar. ¿De acuerdo? Bien. En este espacio vamos a poner el número 40. Número 40. ¿De acuerdo? Número 40 en el número, en el primer cuadrito, disculpa. En este cuadrito va el número 40. ¿Listo? Ok. Segundo cuadro. Aquí. Vamos a poner el número 10. Número 10 en el segundo cuadrito. Primer cuadro, 40. Número, el cuadro que sigue, número 10. ¿Listo? Bien. En el cuadro de abajo vamos a colocar el número 8. 40, 10, 8. ¿Listo? ¿Listo? Recuerden. 40, 10, 8. ¿Cuadro que sigue? Número 65. 65. Mis, no meten los números todavía. Aquí están todos los que estamos utilizando para el dictado. ¿Ok? Entonces, va de nuevo. 40, 10, 8 y 65. Llevamos cuatro números. ¿Listos? Bien. En los últimos espacios. En el primero, 34. 34, 34. ¿Cuál de estos es el 34? Bien. 40, 10, 8, 65, 34. Y por último, tenemos este espacio que sería el número 80. Entonces, 40, 10, 8, 65, 34 y 80. ¿De acuerdo? Vamos a esperar unos minutitos para que podamos terminar. ¿Están listos? 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 Yo les mencioné que no les iba a ayudar, pero les voy a mostrar las respuestas. ¿De acuerdo? Para que ustedes se sientan un poco más cómodos y puedan ver si están correctos o no. Si no lo están o no supieron algún número, lo van a poder hacer. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos aquí 40, 10, 8, 65, 34 y 80. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora, ya tenemos nuestra página lista. Ya está listo el color morado. Ya está listo el color anaranjado. Ahora, ¿qué nos falta? Exacto. Nombre completo y fecha. No tenemos el espacio de aquí arriba en blanco el cuadrito, pero nosotros como somos niños grandes ya lo podemos colocar. Entonces, ¿qué va primero? Mi nombre completo. ¿Cómo me llamo? Mis... Listo. Ahí está. Mi nombre completo. Ahora, ¿qué me falta? Nuestra fecha. Entonces, ¿qué día es hoy? Hoy es día viernes 24 de abril del 2020. Nombre completo. Fecha. Mi color morado terminado. Mi color naranja terminado. Y estamos listos. ¿De acuerdo? Terminamos nuestra actividad. Es todo por hoy. Practicamos los números. Nos divertimos. Y nos vemos el lunes. Descansen, chicos. Nos vemos luego. Adiós. Adiós. Adiós.